El Partido de la Fuerza del Pueblo El Partido de la Fuerza del Pueblo Muchas gracias por la invitación de verdad Un abrazo, un cordial placer tenerlo por aquí Un placer inmenso estar aquí con ustedes esta noche Miren, vamos para que las personas le conozcan Desarrollen un poco, ¿Quién es Eduardo Mayen? Sí, caramba En realidad La parte que más me da breguen en la vida es hablar de mí Nadie le gusta realmente expresar quién es Porque eso se toma como que tú estás privando Tú sabes, yo no... Pero realmente uno tiene una trayectoria Y en mi trayectoria en lo que es la vida política nacional Hoy la vida me pone como Vicesecretario Nacional de Propaganda En la Fuerza del Pueblo Un partido en crecimiento Un partido que se pone literalmente competidor Del partido que está gobernando Viego no, no sé Pero somos los que competimos Entonces realmente tenemos esa oportunidad De ser Vicesecretario Nacional de Propaganda En la Fuerza del Pueblo Tenemos una dirigencia en el estado de la Florida Tiene muchas luces, claro que sí Realmente, la verdad que es difícil hablar de mí No, lo más importante en la vida es tener una presencia Está demasiado decirle que usted la tiene Usted es muy querido dentro de su equipo La presencia, ¿por qué estoy presente aquí? Mucha gente lo quiere Muchas gracias Usted tiene un excelente ser humano Que es el Secretario de Propaganda Que es César Fernández Don César Fernández Vamos a mandarle su saludito también por aquí Para no calentar a mi líder Un saludo especial Al Secretario Nacional de Propaganda César Fernández Secretario Nacional de Propaganda La Fuerza del Pueblo Un aplauso para César Michelle Quizás la pregunta sería muy retórica Pero vamos a entrar No directamente en materia Vamos a tratar de hacer algo más dinámico Porque nos encontramos con un amigo Eduardo Mayen Quizás Sé que te es muy difícil Quizás hablar como dijiste personalmente de ti Pero sabemos que eres un Permíteme saludar aquí Yo puse un live Claro Y tengo amigos saludándome Yo me siento hasta alagado Que me están siguiendo No, pero claro, claro Saludos El micrófono es tuyo Ahí donde dice Saludos Ahí era el Ya saludó Están todos saludados Queremos saber Cuáles son Bueno Sabemos que este fin de semana La Secretaría de Propaganda Tendrá Un amplio despegue A nivel nacional Básicamente llevando Esa propaganda A todos A los distritos Municipios Provincias Para dar ese calor Que tanto necesita Ahora mismo la fuerza del pueblo Para su nivel de posicionamiento A manos del secretario César Fernández ¿Cómo siente el equipo? Quizás en tu persona Que está la fuerza del pueblo Ahora mismo De manera competitiva Con el PRM ¿Qué tan pegado Como dominicano estamos? Yo creo Escuchando realmente Las palabras Literalmente De nuestro secretario nacional De propaganda César Fernández En la entrevista Que Tuvo Ayer En Un canal de televisión Donde Presentó una encuesta De hecho Con fecha Y nombre Donde el presidente Fernández Está realmente Por encima Del presidente De la república Dominicana Eso dice mucho De nuestro partido De la fuerza del pueblo Y en base a eso Hemos diseñado Un plan nacional De propaganda Para este fin de semana Donde vamos a teñir De verde La república Dominicana Simultáneamente En todas En todas Las demarcaciones De la república Dominicana Estaremos entregando Propaganda De la fuerza Del pueblo A la misma hora Y como decía Por ahí En el mismo canal Señor Pero tú estás muy chulo Vaya No estás Oye Aparte De teñir De verde A nivel Nacional Yo sé Que hemos tenido Ahora mismo Una ola De criminalidad Bastante Notable Sale A relucir Ahora De la limitación Del expendio De bebidas Alcohólicas Principalmente Para la provincia Santo Domingo Sabemos Que venimos Muy golpeados De una Pandemia Donde la crisis Económica Todavía la venimos Arrastrando O sea No es algo Que todavía Se ha curado Es que La tenemos Todavía Esa herida Sigue abierta Sabemos Que como Partidos Deben tener Ya una posición ¿Cuál es la posición Que quizás Pudieras Brindarnos acá Que tiene la fuerza Del pueblo Sobre El impacto Que esa Nueva resolución Tendría Sobre La economía De De la provincia Santo Domingo Bueno Desde la fuerza Del pueblo No hay una posición Frontal Sobre eso Realmente El gobierno Debe entender Por qué Está tomando Esas medidas Eso no es Realmente Habría que estar En el gobierno O en las posiciones Que definen Esa situación Nosotros Entendemos Como ciudadano Que es una situación Difícil Para los comerciantes Y empresarios De esas Demarcaciones Entendiendo Que el distrito Queda fuera De eso O sea No sé Si es que los popis Tienen privilegio Escúseme Señora Michelle Ay Dios Mío Ya que escuché En la entrevista Anterior De que los popis No tienen partido A lo mejor Los popis Tienen privilegio Pero realmente Lo que es el municipio De Santo Domingo La provincia De Santo Domingo La provincia Afectada Totalmente La provincia Completa Afectada Totalmente Y no hay una forma Que diga Que el borracho El que atraca O el que bebe El que atraca O sea Realmente Yo entiendo Que deben revisar Esas medidas Porque Entrando a diciembre Los empresarios Saliendo de una pandemia Afectados totalmente Yo creo que el gobierno No está tomando Las medidas correctas Claro Ante la situación Que necesita el país Bueno Usted dice algo importante Bueno Ya Aparte de lo que usted Ha comentado Ya el empresariado De la provincia De Santo Domingo Se ha pronunciado O sea Ya inclusive Han visitado El Congreso Nacional Bueno La tarde de hoy Visitaron el Congreso Ayer hicieron Una rueda de prensa Así es Quejándose De que lo están bloqueando Y que ellos no van a asumir Dicha resolución Que puede pasar Vamos a decir que Un empresario decida Vender después de las 12 O deje su negocio Abierto El gobierno va a tomar Algunas represarias Líder El buen dominicano Buscase un lío El empresario O el gobierno El empresario Porque La verdad es que El gobierno De los popis Que hacemos O hay que venir A beber para el distrito Pues yo no sé O sea La gente La gente va a tener Que mudarse para el distrito Yo creo que sí Y la verdad es que Lo que pasa es lo siguiente Ellos alejan Que es por la inseguridad Que existe en el país Entonces ¿Qué van a hacer? ¿Van a venir a robar Para el distrito? ¿Van a venir a tracar Para el distrito? Porque si allá No se puede beber Por eso O no se puede vender Bebidas alcohólicas Por eso Realmente Entonces Lo que están incitando Es que Los que van a atracar Y van a delinquir Vengan hacia el distrito nacional Y hasta aquí A mí lo que me preocupa Es para centralizar Y enfocar O sea Vamos a hacer Una delimitación De un sector Entendiendo que La mayor parte De las personas Que tienen Esa actitud De delinquir Están En la provincia De Santo Domingo O en la zona Más vulnerable Del país Que se supone Que es La provincia De Santo Domingo Porque hablamos Con José Rodríguez No hace rato Del sector De Villa Agrícola Es un sector Pobre también Correcto Herrera es un sector Pobre y se vende Bebidas Hay un criterio Equivocado De hecho Anoche hablaba yo Con alguien Sobre ese mismo tema Y para cerrar El ensanche de la fe Es un sector Populoso Populoso Y lleno de verdad Claro Completamente Entonces hay un estigma No se puede Hay una pinita No se puede Etiquetar los sectores Exactamente Somos todos dominicanos En esa provincia De Santo Domingo No lo llamamos El gran Santo Domingo Porque el distrito Quedó afuera Hay mucha gente Importante Trabajadora Responsable Buena Buena Totalmente Que tienen el derecho De poder disfrutar De lo que son Las navidades dominicanas Sin que sean Etiquetados Tienen el derecho De ser Parte De lo que es La tradición De República Dominicana A través de los años De disfrutar De decir Masabor navideño Y ese Un trago En una esquina Sin tener que ser Etiquetado Como que son ladrones Yo soy de los que pienso Que el mecanismo Que existe Hoy en día De delinquir Es importado A mi no hay nadie Que me diga El dominicano Por mas Tensión que tenga Nunca ha actuado De esa manera Y de hecho Ayer lo vimos Con lo que pasó En la Avenida La Ecológica Eso se vio Tipo película De los Estados Unidos Un rapto Algo de terror A plena luz Del día 4.30 de la tarde Personas se desmontaron De un vehículo Encañonaron A otros Que venían En el otro vehículo Y los montaron A la fuerza Entonces señores Yo creo que entender Que el asunto De la delincuencia Viene específicamente De un sector Y por una hora Es algo totalmente Equivocado Si señor Si señor No podemos Afectar a un sector Que si es productivo Que si depende De sus ventas Para poder generar Empleos Para poder sacar Gente de las calles Porque acuérdense Que el empleo Es lo que mantiene La economía En sus zonas Entonces ¿A qué estamos Mandando a esa gente A sus casas? ¿De qué se supone Que van a vivir? Entonces Hay un efecto Totalmente equivocado Es un efecto reverso O sea En vez de dinamizar La economía Estamos totalmente Involucionándola Entonces Yo no sé Que alcance Podríamos tener Pero yo invito Sinceramente Al señor Chubasquez A que replantee Esa resolución Que es totalmente equivocada Lo que pasa Es que él dice Que él no es militar Pero es ministro Es ministro Bueno Pero aparentemente Está encargado De llevar Todas las políticas Él no define Entre ser ministro Y ser militar Aparentemente Bueno Y señor presidente Si hace falta Un militar Para dirigir Ese ministerio Entonces Tome en cuenta Desplace a Chubasquez Y nombre un militar Porque a lo mejor Lo que se necesita En ese ministerio Para que las políticas Funcionen en este país Es un militar O un general Como él dijo Sería algo muy bueno En ese mismo orden Señores que tenemos Tantas Tantos temas buenos Que tratar Y con una persona Que tiene tanto Para sacarle Buenos saludos A mi gran amiga Erick Infante Que está en sintonía Con nosotros Miembra de la dirección Central de nuestro partido Eh Oh Bien político Ah Señores no O bien ese tema Hay un tema Que quisiéramos cortar Contigo Porque una parte Que no se dijo En la presentación Es que Mayen es un empresario Del sector parqueo No quizás Nacional Pero si en Miami Donde quizás Hay más orden A nivel Estructural O en ese En ese En ese orden Queremos preguntarte Sobre la medida Que se ha tomado Ahora mismo De parquéate bien Entre comillas Que se está Ahora mismo Estableciendo En el distrito Hay muchos sectores Que se encuentran Preocupados Principalmente Porque no hay Un Algo preestablecido De cuáles Son las intenciones Para eso Que empresas Hay detrás Para lucrarse De ese Desacuerdo Pero que tú puedes Ustedes que si vienen Ya de un De un proyecto Organizado Que tú pudieras Quizás Asesorar Vamos a hacerle Ese pequeño favor Asesorar al gobierno Sobre esa materia Tú que eres tan experto Bueno Haciéndole el favor Al gobierno Desde la plataforma De la fuerza del pueblo Desde que inició Presidente Permiso Buenas noches A nuestro senador Franklin Rodríguez Señores Que ha centrado En este live Dame like Franklin Pues bien En el gobierno Desde que Se inició La fuerza del pueblo Venimos dándole Asesoría Gratuita Diríamos Presidente Luis Abinader Donde Todos los funcionarios Tienen una agenda Diferente A la agenda Del presidente Abinader Desde mi punto de vista En el ámbito Del parqueo Entendemos Que es necesario El Proceso De parquearse bien Porque Parte de lo que Realmente Initabiliza El tráfico De la República Dominicana Es los parqueos Totalmente Pero Es imposible Que eso funcione Sin que el gobierno Intervenga Desde el gobierno central No el entrado Dando órdenes Y haciendo Leyes Y Enforzando Cosas Que son En realidad Imposibles De cumplir Porque tú no puedes Solicitarle O pedirle A un ciudadano Que se parquee bien Que no se parquee En un lugar Donde hay un establecimiento Un negocio Etcétera Etcétera Y tú no provees Los mecanismos Necesarios Para que tenga Un parqueo Necesario Para que pueda Estacionar su vehículo Tú no puedes decirle Parqueate bien Donde no hay parqueo Lo primero Que debió existir En la República Dominicana Fueron las estructuras De parqueo Para que los ciudadanos Puedan acceder A esos parqueos Ya sea por un precio Ya sea de gratis Ya sea como lo define El gobierno Pero no No te parqueas En la calle En un país Donde hay Nueve millones De vehículos Yo creo que aquí Hay un carro O dos Por casa Y entonces Tú no le das Las herramientas necesarias Los lugares necesarios Donde se pueden parquear Tú tienes que hacer Las estructuras Para que se puedan parquear Y entonces Tú enforzas la ley Entonces la medida Que existe No pueden ser arbitrarias O sea no existe hoy Infraestructura Para parqueo No existe Específicamente En Santo Domingo Que es Supuestamente Aparte Que se me quedó Mencionar Que parqueate bien Debe ser un proyecto A nivel nacional No del distrito Porque en todos Porque en todos los lugares De la República Dominicana Existe el mismo problema Realmente El distrito Es una Comunidad En crecimiento Donde existe La mayor cantidad De vehículos En la República Dominicana Pero realmente es Réplica En todos los pueblos De el país En Santiago Tiene que pasar lo mismo Claro que sí Claro que sí Realmente las estructuras Deben ser dadas Por el gobierno Se deben hacer acuerdos Quizás Por las plazas Que existen O los bancos Mira Aquí nos dicen Organización Y alternativas De solución Dice una compañera Gabriela Rivera Bueno Eso pertenece Porque aquí hay Un dilema El Intrans Y la alcaldía Del Distrito Nacional Ese plan piloto Lo inicia El Intrans Pero que Se supone Debe estar presidido Por la alcaldía Que es la que Debe ordenar Todo lo que pasa Dentro del Distrito Nacional La ordenanza Correcto Entonces Nosotros tenemos Una alcaldía Que es del mismo ¿Verdad? Del mismo partido Y tenemos el Intrans Que es del gobierno No hay Una Vamos a decir Descentralización Del poder No existe No Vamos a decir peor O sea No hay una armonía Y no hay Lo que se llama Una estructura Planificada Porque si es un proyecto General Todas las ordenanzas De parqueo Deben venir Aprobadas por el Consejo de Regidores Por la alcaldía Del Distrito Nacional Y el Intran Si va a hacer Alguna resolución Debe guiarse De la alcaldía Yo no sé mucho De leyes Pero se supone Que eso es lo que manda Y yo he escuchado Y yo he escuchado Al alcalde Que en este caso Es de Carolina Mejía La alcaldesa Decir que ella No conoce De algunos planteamientos De entrar Bueno señor Estamos en manos De nadie Líder Pero si el Caramba Si la alcaldía Colapsó Ante un aguacero Que usted puede Esperar del parqueo Ay señores Cierren este programa Que palabras Han habido No no Pero Lo de Lo de Vamos a decirlo así El inundamiento O el tema Fluvial Que Que hubo Hace Bueno un viernes Que pasó Y que cayó X toneladas de agua En ese momento El distrito No estaba preparado Pero No porque No fuera a caer agua Sino porque No se le dio mantenimiento A Limpolales Y esta alcaldía Está dirigida Hace ya seis años Por el oficialismo En este caso El PRM Claro La planificación Es parte Sumamente Integral De todo el proceso Pero quiero Y perdóname Hermano Ávila Quisiera no solamente Decir Eso que brillantemente Expones Pero también Me suele una pregunta No se supone Que deben haber Mecanismos Preventivos Claro Entonces Donde estaba el gobierno Que me imagino Que tiene Su sistema Meteorología Tiene instituciones Que se suponen Porque una tormenta No se forma En cinco minutos Antes de entrar A la República Dominicana Eso es un sistema Que viene formándose Y se supone Entonces Que debemos Tener informaciones Principalmente Para limitar El horario laboral Para desplazar A los ciudadanos A sus hogares De manera segura Y entonces Es bueno Que pase naturalmente Lo que deba de pasar Si hay inundaciones Pero no hay pérdida De vidas humanas Porque esas personas Están resguardadas En sus hogares ¿Emitieron alguna alerta? No Quiero que Aquí me digan Si hubo Entre jueves y viernes Alguna alerta No se emitió ninguna Quiero saber Si hubo cese De funciones laborales El mismo día Incluso Que comenzó la lluvia En ningún momento Hubo simplemente Extendieron el horario Del metro El mismo Que se inundó Y se perdieron Ocho vidas Entonces Yo entiendo Que para todo Dice mi madre Saludos para ella Que está aquí Que hasta para morirse Debe haber una planificación Permiso Michelle Puede Claro que sí Hay una Amiga Que me está Haciendo una pregunta Aquí Dice ella Yo pregunto Si llueve otra vez mañana Ya no pasará lo mismo Claro que pasará lo mismo Lamentablemente Desde esta plataforma No podemos dar la respuesta Pero esperamos realmente Que El gobierno central Porque yo creo que Ya ese no es un tema Ni siquiera de la alcaldía No permita Que pase lo mismo En este país Donde se perdieron vidas Vidas valiosas De amigos De personas trabajadoras Como se perdió La vida de un delivery De Jochi Jochi Que recató a su hija Jochi Trató de recatar a su hija Por ir a su casa A rescatar A su hija Por cumplir Entonces realmente Le hacemos un llamado Al gobierno dominicano A la alcaldía dominicana A que no permita Que cosas como estas Vuelvan a pasar Donde tome Valor La vida humana Ese es un llamado Que hacemos Desde esta plataforma Totalmente Yo entiendo que No volvería a pasar Porque Luego que pasa el hecho Viene la La autoconservación Ponen candado Después que les roban O sea Ya ocurrió el hecho Tenemos que limpiar Para que esto no ocurra de nuevo Pero Ya el proceso Ocurrió Ya el hecho Está marcado Y nosotros lo que tenemos Es que en el futuro Tener una planificación En sentido general Claro Una sola línea recta Vamos a decir Que la cabeza principal Es el gobierno central La alcaldía Acompañada De todo Lo que trae El ministerio De No diría Vamos a decir Ministerio de Obras Públicas No me gusta mencionar Obras Públicas En esto Porque Obras Públicas Aparte De Bachero Tiene Muchas funciones Múltiples funciones Construcción de carreteras Puentes elevados O sea Debe haber una entidad Como el INTRAN También que supervise Ese tipo de temas Porque para eso Ya están Y que incluso La ley permite Generar estados De emergencia Que son estados De excepción Que mantiene Que permite La ley En momentos de desastro O de catástrofes Naturales Entonces yo entiendo Que apalancándonos De esas De esas De la misma ley Yo creo que pueden venir La preservación De la vida Porque es que ¿Cómo vamos a permitir Que dominicanos Que salen a trabajar A las 6, 7 de la mañana Con pronóstico De llegar a su casa A una hora Se encuentren Con una situación De esta índole Donde la desesperación Es la que permea Imagínate Yo no sé Si el senador Franklin está conectado Si está por aquí Pero O sea No sé No sé por qué Se le dificulta Tanto A la persona Que tiene La planificación De la ciudad Tener el control Por ejemplo No sé Cuál es la dificultad De dividir los horarios Para reducir Los tapones No sé Quiere que impide Que el sector público Entre a las 7 de la mañana Y salga a las 3 de la tarde O quiere que impide Que el sector privado Entre a las 10 Y salga a las 6 Correcto O sea Censar los vehículos Que vengan de la zona oriental Quienes son los que viven de este lado Y quienes son los que viven de este lado Quienes vienen de San Cristóbal Exacto Tenemos más a Crisobalencia De lo que pensamos ¿Cuál es el problema? Si hay algo Que se debe planificar Por ejemplo Las escuelas Ah que Entran a diferentes horarios Que Hay personas que trabajan En la ciudad Y que tienen que No, no, no El sector público Tiene que ser controlado Totalmente por el Estado Y saber Quienes van a cruzar Quienes no A que hora van a entrar Y donde trabajan Es que eso es un censo Eso si debe ser censado Entonces Eso ya ¿Verdad? Debe hacerse Que es lo único Que han demostrado Desde que tomaron el poder Esperemos en Dios Que en el 24 Eso cese Y que le demos paso Al real estadista De la República Dominicana El doctor Leonel Fernández Ay Bueno Señores El tema no empezó político Pero se extendió Políticamente Para terminar La salida de Valentín En el PLB ¿Qué le significa Ese partido Que se está desmembrando En 500 pedazos? Mira Realmente Julio César Valentín Es un gran político Es una persona Con mucha capacidad Es una persona Que significó Bastante Y digo significó Porque partió De lo que fue Sus 36 años De militancia En un partido Entendió Hoy en día Que ya eso No comulga con él Pero nosotros Entendemos Que él Es una persona Sabia Con mucha Ingerencia Política En lo que Él sabrá En lo que Él Terminará Sus días Políticos No sabemos Hacia dónde Él se dirige Que él quiere hacer Respetamos El hecho De su partida Ante el viejo partido Que Realmente Me imagino Que después Que Ellos tuvieron Su situación De Escogencia De Abel Martínez Así como él Otros compañeros De partido Se sentirán De igual manera Insatisfechos Y habrán Camino Lo que nosotros Sabemos Que la fuerza Del pueblo Está creciendo Que nosotros Seguimos Ahumando Esfuerzos Ahumando Esfuerzos Y Concentrando Voluntades Para convertirlas En votos En el 2024 Yo quiero un aplauso A Eduardo Mayer Bueno Gracias por la compañía Este espacio Es suyo Eso me va a decirle Lo que pasa Es que No tiene fichado Hasta las 8 Si nos pasamos Nos multan aquí Está querido Que bueno tener Aparte de todo un amigo Que no nos multen No queremos problemas No Que bueno haberte tenido En este espacio Que desde hoy Se convierte En parte de tu casa En extensión de tu casa Y Que nos ilustres Otra vez En otra ocasión Cuando entiendas Prudente venir Aquí tienes tu espacio Entiéndale la invitación También al senador Franklin Rodríguez Franklin Omar Franklin Omar Eddie Montaz Que lo tenemos Aquí también Señores Esto no es partidario Están invitados Todos Cuando nos agendamos Va bien Muchísimas gracias Muy buenas noches Un placer Realmente haber estado En este espacio Buenas noches Nos vemos el jueves Chau 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 Chau